Más especial de la tarde, por fin vamos a saber si lo que esperan Miki y Elena es una niña o un niño. Vámonos todos delante de mesa y por favor, traigan lo necesario. ¡Qué nerviosos! Para hacer el gender reveal. Oye, Valeria, ¿qué he dicho ahora gender reveal? Tú querés bilingüe. Es fenomenal. O por lo menos lo dices, es letal crisis o letal crisis. Yo diría crisis. Yo también diría crisis, de hecho lo he dicho. Bueno, repartamos las cositas. Por favor, Miki, protagonista absoluto en el centro. Val, te da miedo esta. Tenemos los globos. Se va solo. Sí. Pero si no lo cojo, no se queda. Se le va yendo el hielo. El público también tiene los globos. No voy a hacer chistes sobre lo metafórico que me parece. Dos globos así grandes y los tubos y el tubo en el centro. Pero me parece muy adecuado para un gender reveal. Oye, vosotros asentos. ¡Atención, eh! ¡Qué gracioso! Por favor, por favor. Un plano un poco más abierto. ¿Estáis preparados? Un plano un poco más abierto. Ahí, ahí. Vamos con la cuenta atrás. Escúchame un momento. No, no, no. Tenemos que avanzar. Valeria, es el momento más importante de zapeando y de Miki. Le hace más ilusión esto que el embarazo. Amigos, tres, dos. Un momento, un momento. ¿Tres, dos qué? ¿Será una, dos y tres? ¿Lo hago al revés? Sí. Venga, por favor. Una, dos y tres. Por favor, tú eres el padre. Venga. Venga. Una, dos y tres. ¡Es una negra! ¡Uy! ¡Una negra! ¡Pero vamos a ver, Pedro! ¡Pero Pedro! ¡Pero Pedro! ¡Dámela! 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 ¡No puedo! ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¡Una negra! ¡Niñas! ¡El futuro de las niñas! ¡Niñas! ¡Niñas! Vamos a volver a la mesa Vamos a volver a la mesa No lo sabíamos Lo habéis hecho muy bien Miki, una niña ¿Quién ha acertado? ¿Alguno ha acertado? Miki, todos son niñas en tu vida Tres niñas ya, tres Os prometo Y tengo nombre ¿Qué? Lo voy a decir Porque es un homenaje a la abuela materna La mamá de su mamá Que os voy a contar una cosa muy bonita Que dicen que las abuelas Bueno, es real Los niños tenemos todos células de nuestros abuelos Sí, claro Porque los abuelos tienen a sus bebés Que ya tienen los óvulos Y sus óvulos pasan a los hijos Y entonces hay una conexión Pues la niña se va a llamar Ángela 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 Adalruy Me gusta que se me gustan mucho Eso es Es guay Sí, sí, eso ya Está muy bien que lo hayas dicho Pues esto son las leyes de Mendel Que son esas que dice Mendel Que es el que dice Sí, el de los guisantes Sí, el de los guisantes Que es el que dice, por ejemplo Que, por ejemplo Si mis abuelos No han tenido hijos Y mis padres tampoco Probablemente yo no naceré Seguramente Y ahora Las noticias más prescindibles Contadas de la forma